Se me cayó el mundo encima, y te lo voy a contar. El médico me decía lo que mi mujer tenía, y yo echándome a llorar. Allí entre lágrimas me pedía, fuerza y salud para su enfermedad. Ya son casi dos años de aquel día, y hoy recobro la alegría. Mierda que te tengo aquí, porque en los malos momentos te tenía. Hoy necesito estar junto a ti. Pero esta vez no vengo a pedir nada, tú conoces Rocío esta pelea. Por eso hoy solo quiero darte gracia, por haberme dado la fuerza para ganar esta batalla.